Sí, mira, ha inaugurado ya hace una semana y hemos sobrepasado las 6.000 personas, visitantes. Tenemos más de 200 artistas representados y más de 500 obras expuestas. Ha sido un gran éxito y justamente en este salón podemos apreciar al fondo el boceto original de Lorgio Baca, del maestro, para la obra que está en el Parque La Arenal, el mural que está en el Parque La Arenal. Entonces son muchas las posibilidades que en este momento ofrece Mirá y para la noche larga de museos estamos pues de puertas abiertas esperando recibir a todos. ¿Desde qué hora se va a poder apreciar la cultura en este caso con la larga noche de museos? La larga noche de museos nosotros vamos a estar abiertos a partir de las 6. El ingreso es un aporte voluntario para que este proyecto se pueda mantener. ¿En cuántos lugares se va a poder apreciar? Bueno, el Colegio Santana tiene 4.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, como le digo, son muchos artistas los que están representados acá y el espacio está habilitado para una visita que puede tardar al menos una hora y media, ¿no? En completar el todo recorrido. Bueno, en este tiempo, estos tiempos, ¿cómo ha ido evolucionando o cómo ha recepcionado la gente los espacios culturales? Bueno, nosotros tenemos la experiencia de Mirá desde el año pasado, ¿no? La primera versión la realizamos en la Expo Cruz, en un pabellón que tenía 6.000 metros cuadrados y efectivamente habíamos llegado a las 500 obras expuestas. Sin embargo, el venir al centro, ¿no?, recuperar este patrimonio arquitectónico que tiene Santa Cruz, como es el ex Colegio Santana, nos ha dado la posibilidad de estar más próximos al público y así conseguir superar ese número de visitas. Entonces, creo que estas actividades en el centro recuperan el centro histórico, le dan un nuevo perfil, ¿no? Que a todos nos gusta venir a la plaza a tomarnos un cafecito. Entonces, ahora venimos a la plaza a tomar un cafecito y a visitar Mirá. ¿Invita a la población a todos a ser parte de este nuevo evento? Sí, entonces, la invitación está hecha para que todos nos acompañen. Mañana en la larga noche de museos estamos listos para recibirlos y también en los próximos días, ¿no?, el viernes y el sábado. En este momento estamos finalizando el conversatorio sobre arte y salud mental que lo ha promocionado UNICEF, ha traído a varios invitados para contarnos la experiencia y la importancia, principalmente, de que los niños, niñas y adolescentes y los adultos nos acerquemos al arte y podamos así también expresar nuestro estado mental, nuestro estado de salud, ¿no?, y especialmente por este periodo que hemos pasado de la pandemia. ¿Cómo ayudan? Bueno, nosotros hemos, por la experiencia que hemos escuchado, ¿no?, todos estos sentimientos, a veces confusos, pueden ser expresados a través de algún lenguaje artístico, ya sea la escritura, ya sea el diseño, la pintura, y esto consigue generar un bienestar y generar también las condiciones necesarias para que cada uno pueda superar estos estados. Por supuesto, ya sea como autor, ¿no?, cuando uno consigue expresar a través de algún lenguaje propio o también, por supuesto, conviviendo en espacios donde tenemos estas actividades lúdicas, artísticas que nos consiguen transportar más allá de solamente nuestra realidad, pero conseguimos salir y apreciar la belleza, la vida y alegrarnos con ella.